Más noticias. La segunda ola del coronavirus dispara otra vez los ERTE. Solamente en las últimas dos semanas otros 150.000 trabajadores se han tenido que acoger a ERTE. ¿Hay avalancha de trámites para cobrar esta ayuda? En las oficinas del SEPE los empleados no están dando abasto. Llevan ya meses pidiendo refuerzos. Y ojo, porque todavía quedan trabajadores que todavía no han cobrado ni un euro desde marzo.